Hola chicos, soy RubenRBN y hoy estoy con la señorita Killer Queen para hacer una nueva review de este dramático episodio de RuPaul's Drag Race All Stars Como no veo, pues no sé dónde estoy Vamos a abrir los ojos ya porque esto es muy guay Estamos haciendo el Brad Challenge, o bueno, muñeco manga challenge o así Y ya es hora de abrir los ojos, ¿no? Abre los ojos Abiertos los ojos Bueno, pues estamos aquí para esto, para comentar este nuevo episodio de RuPaul's Drag Race Donde ha habido bien de drama Ay, madre mía, ha sido el capítulo que por cierto ha sido peor puntuado en las redes Por todo lo que ha pasado, porque ha sido muy fuerte todo lo que ha pasado Porque estamos todos en shock y las redes, Twitter a día de hoy todavía sigue ardiendo Ardiendo, arde que arde todo Arde Twitter, arde Instagram, arde la vida Así que nada, vamos a comentar porque primero han tenido que hacer un challenge Que ha sido con... Con sus Best Judits Sus Best Judits El Best Judy es por Judy Garland Que es una actriz muy conocida Que entre otras interpretó a Dorothy en El Mago de Oz Y entonces lo que pasó fue que Es que de esto me he enterado yo, porque no lo sabía Me he enterado gracias a RuPaul Que lo que pasó fue que cuando empezó la revuelta de Stonewall Fue justo el día que murió Coincidieron la muerte de Judy Garland Y aparte que resulta que cuando tú ibas a un bar Cuando antes no estaba tan normalizado como ahora O menos normalizado que ahora Ser gay se reprimía y se perseguía Pues tú tenías que decir que si eras amigo de Dorothy Para dar a entender que eras gay Y que estabas dentro del armario Era como un código de lenguaje que tenían las mariquitas Para saber si era gay o no O podreselo ligar O si estaba en el armario, claro Y entonces RuPaul llama a sus mejores amigos Best Judy Entonces han traído a los mejores amigos de todas las concursantas Incluso tan mejores amigos que algún novio o pareja había Había parejas, había novios, había ya maridos también Y ha sido muy divertido Luego han tenido que hacer un challenge En el que tenían como que bailar una coreografía Con una música así tipo antigua Judy Garland, Judy de esa época Eso es, tipo antigua Y nada, luego el challenge han tenido que Pues eso, pues hacer un look de pasarela De Best Judy De que parecieran, pues, familia Exacto Entonces tenían que parecer como, pues, family resemblance Que se parecieran Y eso es ¿Qué hemos tenido en el runway? ¿Qué hemos tenido en el runway? Pues lo vamos a ver ahora mismo Pin, 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 pin Bueno, vamos a comentar el look de RuPaul De RuPaul De RuPaul De RuPaul Sin drag race Vamos a comentar el look de RuPaul Porque a mí no me ha gustado Pues a mí me ha encantado Porque me está recordando a Tina Turner En Mad Max Me está recordando a una reina futurista Y a mí no hay nada más que me guste Que toda esa temática Y me encanta cómo le queda Y el detalle aquí en la cabeza Me gusta mucho Lo único que no me gusta Es los dos pelillos saliéndome de aquí De la fatiga Pues a mí me ha gustado mucho el look de RuPaul No sé Cuando la vi dije What the fuck is this? Pero bueno Vamos con la primera pareja de Judy Que ha sido Latrice Royale y Alexis Knight Que Alexis no se llama así Porque él hizo un gran Han contado la historia Sí, eso es Han contado la historia De que hace 27 años Creó al personaje Y de ahí se quedó Exacto Y que de hecho Él ha sido el amigo Que estuvo apoyándola Cuando Latrice estuvo en la cárcel Estuvo en la cárcel Exacto Porque la acusaron de Trapichéis De droguis Y se saltó la condicional Y le metieron en la cárcel Exacto Así que tened mucho cuidado chicos Podéis acabar en la cárcel Como Latrice Royale No juguéis con drogas Y no consuméis drogas Exacto Principalmente drogas no Cero Y bueno El look Vamos a verlo El look Bueno La misma lentejuela En diferente color Está bastante interesante Pues a mí me ha parecido Un cuadro cariño Yo ya estoy harta La atriz está muy guapa Pero sí Es un poco lo mismo Harta del vestido Con lentejuelas Con brillos Mira que me encanta la atriz Pero yo ya estoy harta De ver siempre lo mismo Que el otro día innovó Pero no ha innovado más En el resto de la Es un poco lo mismo de siempre Y el chico Y el amigo Está fea La ha maquillado fea Y va de señora Va de drag queen De 80 años Dios mío Bien shady Lo siento Es que ya lo tengo que decir Porque mira que me encanta la atriz Y siempre he sido super fan Pero es que Estoy ya un poco harta de esto Porque es que está dando siempre lo mismo Estás aburrida de la atriz royal Estoy aburrida de lo que nos está dando la atriz royal No de la atriz No se aburre ¿Qué nota le pones? Yo un 5 Le pongo un 3 Es que va así como Fatal Bueno la siguiente es Monique Hart Que lleva un look De una cara Sí Monique A mí me ha gustado mucho Me ha parecido muy original Lo de cambiarse el ojo Lo de la pestaña así En la mano Me ha parecido muy guay Sí Me ha gustado El único pelo que le pongo El pelo El pelo Yo le habría puesto más volumen Porque se queda como un poco para atrás Como que no se llega a ver No se aprecia O sin pelo Una de dos O calva Sí Eso ha sido guay Claro Sí a mí me ha gustado mucho original Y sorpresa ¿No? Sorprendente Y parecidos porque iban iguales Entonces me ha gustado Yo le voy a poner un 8 Me ha gustado mucho Yo le voy a poner un 7 Un 7 para Monique Hart La siguiente es Chan, 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 chan Manila Luzon y su marido Su marido I, a wife I, a wife, Luzon Pues eso ¿Cómo te ha parecido? A ver Pues mira Sinceramente tengo que decir Que la parte de arriba De hombros para arriba Viéndola en detalle Es muy guay Porque tenía Muchas piedras Se dan como unas piezas Una armadura Muy, muy guay De aquí para arriba Muy guay Pero Kali Creo que se han dejado todo el dinero Lo de arriba Porque lo otro han puesto Dos sábadas en un hospital O sea La tela transparente Barata Se veía como Yo tengo un problema Con alguno de los looks De Manila Como es este Porque el concepto Me gusta mucho Y me gustan los conceptos Que tiene Manila Y la reina Y el juego de cartas Y eso Reina de corazones Se dice en el Perú de la Maravilla Me gusta mucho Pero lo que no me voy a decir Después de sacar Ese vestidazo Que se sacó En el segundo Episodio Que de repente A mí me recuerda A un disfraz Y mira que yo Me hago disfraces Porque a veces Me hago disfraces Porque es así Pero Esto es un non-stars Y a mí esto me ha parecido También Pues de un 6 Que le voy a poner Un 6 Yo también voy a poner un 6 Porque a ver Manila es Manila Pero aquí Se ha quedado un poco Cogí Bueno El Maríde estaba guapa Sí Es verdad que en el maquillaje No se puede reprochar nada Estaban bonitas las dos Sí Le quedaba muy bien A Manila el rubio Incluso el cambio Digo La combinación de colores De ella en rubio El en moreno con el rojo Que pega más No sé Me ha gustado Pero Lo que te digo Que es un poco custom Sí Ay A mí es que la tela Se transparentaba todo Se veía muy balating Bueno La siguiente ha sido Naomi Smalls Y Extra Small Bueno Bueno Guay ¿no? Como una pareja De esos rollo Flower Power Hippies Cher Cher en dos versiones Sí Y de repente Se convierte en En un señor Con bigote Que es Sony Que es el marido de Cher Exactamente Exacto Pues bueno Pues mira Y son Sony Cher Original ¿no? Sí Yo creo que le pedían a Naomi Que fue un poco más cómoda Que arriesgara Que arriesgara Que le metiera un poco de emoción Al tema Y le ha arriesgado La verdad que no le ha salido mal Me gusta mucho el look De Cher De su amigo Y se pretende hacer Porque aparte es súper bonito El vestido Pero hay algo en el maquillaje Que no me acaba de convencer ¿Sí? De Bueno y no estamos para decir nada Con el maquillaje Bueno pero Lo tengo que decir Esa es mi crítica Que hay algo en el maquillaje Como que se nota mucho La mandíbula Puede ser Algo así raro he visto Hay algo que me ha dicho Pero te estás acostumbrado A maquillarte con tus facciones Y si no Y la siguiente Si te lo haces tan del tirón Tan rápido No puedes estudiar las facciones Para tocarla Exacto Pero bueno Yo le voy a poner un 8 Me ha gustado mucho Me ha sorprendido No me lo he esperado Yo le voy a poner también otro 8 Maravilloso Un 8 para no Un 8 Bueno Arriesgado Y le ha salido bien Vamos con el siguiente Que son Trinity Attack A Indigo Detack A Indigo Detack Que es nuestra amiga Alaska Nebraska Que es eso total O sea Me ha recordado mucho A nuestra amiga Alaska Nebraska Que si no la seguís Os dejamos aquí Que seguro que la seguís Porque es maravillosa Seguro que la seguís Porque es maravillosa Me recordó mucho Y dije mira Una española de repente Mira la Es que es Alaska Nebraska Me encanta A mí Sí Aparte las fracciones También se le parece Y tal Es verdad que Alaska Es mucho más femenina Más fish Y más tal Pero aparte que también Ella siempre lleva Un rollo Versace No sé A mí me ha gustado mucho Me parece que justo Es lo que pide el challenge Que es que no sean iguales Pero que se parezcan Entonces tal Les sienta muy bien a las dos El rollo Versace Extravaganza Tal Y el rubio Les queda maravilloso Trinity ha sabido Maquillarla bien Y para mí Sin duda Ha sido la ganadora De este A mí sí que me ha gustado Yo creo Le voy a poner un 9 No voy a poner 10 Yo un 9 también Le voy a dar Porque me ha gustado mucho Sí Trinity Muy bien Muy buena nota Trinity debe ganar Así lo digo Team Trinity Trindetac somos Yo ya sabes que yo era Trinity desde el principio Sí Yo no pero bueno Y ahora Monette Essence Y Patty Karch O sea este ya tiene hasta nombre Bueno Creo que la ha maquillado Muy blanca Aunque ha jugado Con lo de Dita Bontis Pero guapa Las piernas de ella Son dos tizas Y la cara igual O sea yo entiendo Que al ser negra El maquillaje es diferente Completamente Porque tú estás usando Unas bases mucho más oscuras Sí Y el muchacho Era pelirrojo 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 Que le ha afeitado las cejas Le ha afeitado todo Le ha quitado el bigote Todo Solo le ha faltado A rapar la cabeza Madre mía Con el pelazo que tiene Y bueno Lo veo como muy preparado ¿No? En plan Llevo dos looks Uno en body Otro en mono Bueno A mí A mí me ha parecido Que el de Monette Está muy bien ¿No? Aunque yo hubiera jugado Un poco con los colores Porque al final Todo tan plano Del mismo color Se pierde un poco El detalle De que lleva una Una corbata Que te tienes que fijar Un poco más Y el otro Pues me parece Que a lo mejor Le habría metido una falda Si podías jugar Un poco con el rollo Boy girl Tal No sé qué Como pareja Algo así Un poco más así Y pues eso Ella se tiene que lucir Tiene que llevar el mejor Outfit Y su amiga Ha sido un poco generosa Con la amiga Y a la amiga La deja el body Exacto Pues bueno Me ha gustado Y no a la vez O sea Tengo como unos sentimientos Encontrados Yo la voy a poner un 7 Yo también la voy a poner un 7 Creo Sí 7, 7 y medio Sí Yo creo que sí Más o menos Y nada Pues bueno Pues ya está Y bueno Las ganadoras Han sido Bueno Quería comentar algo ¿Quieres comentar algo antes? Quiero comentar algo antes Que si te acuerdas Antes Siempre todos estos challenge Ocean y esas cosas Pero esta vez Yo creo que ya se lo trae preparado de casa Hombre claro Entonces me parece que es un poco Que pierde un poco la gracia este challenge Pero bueno Aparte de esto Vamos otra vez a comentar La pregunta que me has lanzado La pregunta que me has lanzado Rubén RBN ¿Quién han sido las top 2? Las top 2 Sí Han sido Naomi Smalls Y Monette S. Chase Oh my god Naomi Smalls Que por fin Consigue ser top Y Después del episodio pasado La verdad Exacto Que se vive con el culito fuera Pues mira Así asegurada Y encima Tiene la suerte De cargarse alguna Exacto Y bueno El top botón Ha sido La trilla La trix y Manila Luzon Han sido El top botón Ajá Y bueno Tenemos que decir Que Ha habido drama dentro Exacto Con las conversaciones No Intuíamos mucho Que iba a pasar Sí Monique y Trinity Empezaron a A pensar A ver Que podría haber pasado Y se dieron cuenta De que la trix Había salvado A Naomi En el anterior episodio Y que Manila Se intentó cargar a Monette Exacto Cuando Entonces Ha llegado La venganza Ha llegado La venganza El lip-sync Pues bueno Sin duda Lo ganó Naomi Lo hizo maravillosamente Maravilloso Y Monette Se quedó parada Ahí así Y me hizo mucho Yo creo que Escurrió el bulto Puede ser Para no tener El marronazo Yo creo que es un problema Del lip-sync Por Legacy Que al final Como al final Tampoco te importa mucho Eso Y pues no quedas de mala Entonces Prefieres no Estar ganando Pero es verdad Que Naomi Fue a por todas Lo hizo fenomenal Le dio el toque A mi me gustó mucho El lip-sync De Naomi Lo hizo como cómico De repente Estuvo guay De la canción Lo que pedía la canción Sin duda Estuvo muy guay Y fue la merecidísima ganadora Y sintiéndolo mucho Se ha cargado a Manny Larusón Como fue ese momento Por favor Que a lo mejor Lo sabíais por los spoilers Porque yo sabía Por los spoilers Pero pensaba Que había un resquicio De que no fuera así De esperanza Y me ha parecido Fatal Porque es que Ha sido como todo Muy gratuito En plan de Venga, hala Chao Ha sido de las que Yo te dije Yo prefiero Quitarme a las fuertes Antes de la final Para así asegurarme Que voy a ganar Hombre, ella se ha excusado En el que le salvó La otra vez Trinity Pero nos huele A que ha sido el otro Pero yo creo que Ella sabe jugar Y sabe lo que tenía que hacer En ese momento Cosa que no me parece bien Porque Manny Larusón Era una clara Frontrunner Junto a Trinity Y para mi gusto Ese debería haber sido El top 2 Bueno, esa es la opinión De Killer Queen Vosotros chicos ¿Qué opinión tenéis? Chicos y chicas y chiques Dejádnoslo en comentarios Para saber Qué os ha parecido Este drama Estamos deseando ver Qué pasa en el siguiente episodio Porque hay un ligero rumor De repesca Otra ¿Otra repesca? Por favor Que no sea más repesca Pero esperemos Que no sea real Que ya esto vaya a su curso Y se termine Porque de verdad Tanta repesca Y tanta me salvan Y estoy en Ya huele Ya huele Por favor RuPaul Tanta cosa Te lo vas a acabar cargando Exacto Así que bueno No sabemos si serán Ciertos o no Los spoilers De que hay un Last change Que el rumor es Que vuelven las Las ganadoras De los 3 All Stars Que ha habido Y eligen a una Para que vuelva Se puede liar Muy gorda Como esto sea realidad Porque en el anuncio En el resumen Para el siguiente episodio No se ve absolutamente Nada de lo que pasa En el runway Y eso es Sospechoso Me pica la nariz Y eso es Movida Así que no sabemos Qué va a pasar No sabemos qué va a pasar Si será Si no será Si esto nos han tomado el pelo Las redes sociales Pero bueno Estamos esperando a ansiosos Esta noche A ver el episodio Y tú te has quedado flipando Cari Porque no lo sabías Pero ya te lo cuento yo Así que nada chicos No os olvidéis De seguirme En mis redes sociales En las de Killer Queen También Y nos vemos aquí El viernes que viene A saber qué pasa Ay Dios mío Adiós